Gracias. 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 ¿Qué haces en el corazón de la esposa y la esposa de la esposa de la esposa? y ¿Qué es lo que ha pasado en la vida en la vida? ¿Qué es lo que nos ha quedado en el mundo? El Charno había sido la llave cuando se le llevó a la llave. Sí, la llave también, pero todos dicen que se ha sido así en suerte. Entonces, me pensaba que no se llegaba a la llave. Me dijo que, madre, me dijo que me llame a la llave, pero me llame a la llave, pero no me dijo que me llame mucho en la llave. Antes de ser la llave, luego hay algo más. es que hay cuatro cuatro siete horas, entonces cuando tenemos que hacerlo en actual y se convertir en actual, entonces los cambios de gente a poco. Ahora veamos, hablamos de siete horas. Nos hemos dicho que siete horas. ¿Qué es lo que tiene la roles? ¿Qué es lo que tiene las horas? con con Entonces, cada chakra, cada uno de sus roles tiene su propio papel. Entonces, cuando las cosas no vienen de las cosas, hasta que no nos aceptemos las cosas, no nos parece practicar, hasta que no nos llegan de las cosas en el siguiente paso. Y cuando llegamos, no me acuerdo de que nuestro ego hay o algo, es en nuestro corazón pero esto es mal si no 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 ya no 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 es y 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 de en no 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 ora influence que nos han jugado si si esa es que es que allí no la en el nombre de hermosos, se nos vamos a hacer bien. Cuando la una situación, la situación y la situación y la situación, entonces la situación no se ha dicho. Se nos acompañan las cosas, la situación son una situación, se nos perdieron y las cosas. Entonces, la situación y la situación. Mi madre dijo que y 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 ya 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 en el futuro 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 como si hay 20% pero yo no sé pero yo no sé pero y una cosa es sobre mí, como yo me da culpa de mi propio, mi propio que mi propio, mi propio y mi propio trabajo, y mi propio trabajo, me da culpa de mi propio, me da culpa de mi propio trabajo, y y y y y y y ¿Qué es lo que se necesita? y 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 Es que no nos escuchemos en la casa. Es que hay que encontrar un lugar como a casa. ¡Ah! 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 Yo, yo me pensé. Me llamé a buey. Me llamé a chavarás, una buena canción. ¿Cómo se llamaba? Todo el mundo, todos tienen nombre. Cada uno de los niños. Ok, bueno. Me ha visto un gran problema. Me ha visto un gran problema. Si antes de ir a un mandí a la gente, me ha visto algo también. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . 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 It is a wrong practice. . 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 ¿Qué es lo que es lo que es? y